Bueno, finalmente, solamente quiero dejar patente que la presencia de su servidor junto con las autoridades municipales es precisamente para poder estar informando de manera puntual a los familiares, a los verdaderamente interesados, es decir, a los familiares de estas siete personas, entre ellos dos jóvenes y menores de edad, que fueron privados ilegalmente en su libertad y, bueno, estamos precisamente informándoles lo que nosotros hemos venido realizando y, por supuesto, teniendo también una retroalimentación de la información que ellos nos han vertido de lo que ellos tienen, por supuesto, de referente al caso. ¿Y si hay avances en la investigación? ¿Quién sabe la Procuraduría de los siete desaparecidos, Procurador? Bueno, como todos ustedes lo saben, es que estamos ante un caso donde tenemos siete personas privadas de la libertad, vertir cualquier detalle de avance de los que ya tenemos, sin duda estaríamos poniendo en riesgo no solamente la información ni la investigación, sino la vida de estas personas. ¿Hay un lapso en el cual se va a...? Si me permite, por ello pido su comprensión de todos, yo no puedo estar virtiendo detalles. Y por eso también yo creo que es una parte importante, bajo una responsabilidad del caso en el que estamos asumiendo, sin duda aquí estamos aquí para poder estar atendiéndonos de manera directa y dándole la información de manera directa a los interesados, en el entendido que ellos como interesados saben precisamente de los riesgos que se tienen, por supuesto, del caso. ¿Las investigaciones son por desaparición o están detenidos por alguna corporación policía que ha procurado? ¿Por qué ha habido una serie de versiones? ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Bien, yo no sé quién le haya dado una serie de versiones, yo le voy a dar la versión, una versión oficial corroborada, desde luego que no los tienen detenidos ninguna instancia, ninguna autoridad, ninguna instancia federal, estatal o municipal. Sí, eso lo tenemos claro, lo pudimos corroborar, inclusive el día de ayer que pude tener no solamente el contacto telefónico, sino la información vía oficio en donde por supuesto no lo tiene ninguna autoridad. Es decir, estamos nosotros desde luego atendiendo el caso como lo hicimos desde el fin de semana con los matices que parece tener hasta ahora. ¿Los familiares ya quedaron conformes, señor? ¿A qué acuerdo llegaron? Yo creo que, yo le voy a decir algo, yo si fuera el familiar de ellos no estaría conforme hasta que mi familiar esté conmigo, y desde luego.